El programa musical incluyó la interpretación del andante festivo de Johan Sibelius, concierto grosso de Arcángelo Corelli, sinfonía clásica de Carl Stamitz y un tango de Astor Piazzolla, piezas musicales dirigidas por la fundadora Heike Scharrel, quien es diplomada en pedagogía en violín e interpretación superior. Para el campo es algo muy especial, además es un aporte de la cultura, con música, con escribir libros, con pintar, pero la música tiene algo más especial, porque por el sonido, por la unidad de un grupo, para el campo, es muy bueno, es ayudar a la gente muy cerca. La directora de la Escuela Claudio Vicuña de Bucalismo, Pamela Varela, se refiere a la importancia de esta actividad. Muy importante, porque así le da la oportunidad a los niños para que conozcan nuevos mundos, nueva música, y se puedan integrar a los distintos talleres que se dan en Santo Domingo, porque tengo entendido que hay una orquesta juvenil como taller, y también el deseo de integrar a los niños rurales, entonces eso es muy importante, y así los niños se incentivan por la música. Por su parte, el presidente de la Agrupación Cultural de Santo Domingo, Carol Weil, se refirió a lo que son estas presentaciones en las zonas rurales, específicamente la Escuela Claudio Vicuña. La idea de traer, además de la distribución de los diplomas, de traer una orquesta, es algo que nació el año pasado. El alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez Larraín, manifestó su alegría y satisfacción por la magnífica puesta en escena, y sobre todo por el gran interés manifestado por los asistentes al evento. Creemos que el resultado fue positivo con Crece, tuvimos más de 250 personas, una gran cantidad de niños de las zonas rurales, de toda la comuna de Santo Domingo. Así que estamos muy contentos con la iniciativa y esperamos comenzar a producir un acercamiento a los niños hacia esta música, porque la idea nuestra es potenciar esta disciplina a nivel comunal para todos los niños de nuestra comuna. También se encontraba presente en la actividad el exalcalde de la comuna, Fernando Rodríguez Vicuña. La verdad que lo escuché muy bueno, me gustó mucho, encuentro que hace una gran labor la municipalidad en conjunto con la agrupación cultural, que esto mismo, de alguna forma, sé que lo hacen en la parte urbana, llegue a los sectores rurales y que sea en forma didáctica. Esta agrupación que lleva más de 10 años de trayectoria y con jóvenes de entre 11 y 24 años, se presentaron ante un público asistente que en su mayoría eran alumnos y apoderados de las distintas escuelas rurales de la comuna, que pudo disfrutar de un interesante programa musical de bellas melodías e incansables sonidos de instrumentos musicales, todo realizado de una manera muy didáctica y entretenida. El objetivo de este concierto en el área rural es que los niños de estas zonas puedan profundizar sus conocimientos sobre la música, además de conocer las características de los instrumentos que utilizan y la manera en que trabaja un director de orquesta.